Hola, bienvenidos. En este tutorial os voy a explicar la diferencia que hay entre dos formatos de imagen, que son las imágenes mapa de Vips y las imágenes vectoriales. A nosotros nos interesa sobre todo el segundo tipo. Estas primeras también se llaman rasterizado y básicamente consisten en un mosaico de píxeles, es decir, de puntos muy pequeños, que pueden tener, aquí solo se ve color negro, pero veis que pueden tener diferentes colores. Entonces, para definir una imagen tenemos que definir puntos muy pequeños, muy próximos, con el color que nosotros consideremos adecuado. Esto nos dará la forma, pero cuando nos acercamos y ampliamos el objeto, vemos que los bordes son píxeles, como veis aquí. Este tipo de imagen se suele utilizar mucho en fotografía y en gráficos complejos. Los formatos más habituales son el JPG, el PNG, el BMP, el GIF, como veis aquí algunos de los formatos. Y luego teníamos también otro tipo de formato de imagen que se llama la imagen vectorial. En este caso, los bordes o las curvas que definen nuestro objeto vienen definidos matemáticamente, a través de coordenadas, curvas, de tal manera que si hacemos un zoom y ampliamos, seguimos viendo correctamente nuestra curva. No aparece un defecto. En este caso, por ejemplo, si ampliamos el borde del círculo, aquí veíamos una frontera difuminada, y en cambio aquí vemos una frontera muy clara entre donde empieza y donde acaba el círculo. Este es el tipo de imagen que nos va a interesar, porque aquí tenemos unas líneas muy claras por las que después le podremos indicar al plote recorte o a la cortadora láser por donde tiene que pasar para cortar nuestra figura. Los formatos que más utilizaremos serán el SVG y el DXF, aunque veremos que también en algunos software se puede utilizar AI, que es de Adobe Illustrator, el PDF, que ya lo conocéis, el CDR, que es el Corel Draw, unos software también permiten utilizar algunos de estos formatos. Vamos a ver esto con más detalle, utilizando el Inescape, y para ello lo que vamos a hacer es importar una imagen de un cuadrado en formato PNG. Le dais OK al cuadro de diálogo que os aparecerá, voy a coger el cursor normal para desplazar este objeto, y ahora voy a dibujar yo un cuadrado al lado. Para ello lo primero que voy a hacer es, desde la regla de la izquierda, arrastrar una guía, que colocaré más o menos por aquí, y desde la regla vertical, o horizontal, perdón, dibujar también otra guía. Y ahora me tengo que asegurar de que tengo este imán activado. Si tengo este imán activado, cuando coja la herramienta pluma, veréis que automáticamente me utiliza las líneas guías como referencia para dibujar. Si tenéis el imán desactivado, no podréis utilizar las líneas guías como referencia. Os voy a intentar dibujar un cuadrado. Otra cosa, si apretáis la tecla Control, os hará una línea vertical, o en este caso, por ejemplo, una línea horizontal. Cerramos nuestra figura, y ya tenemos nuestra figura dibujada. Voy a hacer una cosa. Veis que no me ha salido exactamente un cuadrado, más bien es un rectángulo. Si me voy aquí arriba, puedo ver el ancho y el alto de mi figura. Y podría darle incluso unas medidas concretas. Podría decirle, por ejemplo, que quiero que tenga un ancho de 40, veis que estamos trabajando en milímetros, importante, y una altura de 40. Así me aseguro de que es un cuadrado. En este caso, tampoco es que tenga mucha importancia. Otra cosa, el ancho del borde de esta figura lo podemos definir nosotros. En realidad, cuando hagamos corte de láser, simplemente nos interesa saber por dónde va a pasar el láser cortando, o por dónde va a pasar el putter, en el caso del plotter de corte. En este caso, este cuadrado tiene un ancho de borde que venía predeterminado, pero que yo lo puedo cambiar. Si me voy aquí a la derecha y busco la herramienta relleno y borde, y me voy a estilo de borde, yo puedo aumentar, veis, el ancho del borde, o reducirlo. Y en realidad, esto tampoco tendrá mucha importancia, porque aquí lo que estoy definiendo es una línea por la que después pasará nuestro plotter de corte o nuestro láser, cortando la figura que nosotros hemos dibujado. Y en realidad, el grueso de la línea no tiene importancia. ¿Vale? Para fabricación digital con el plotter de corte o con la cortadora láser. En cambio, la figura de la izquierda, que aparentemente es igual, no la podremos utilizar para corte láser. ¿Por qué? Porque si hacemos un zoom sobre la figura, vemos que a medida que nos acercamos al borde, el borde no está bien definido. En realidad, son píxeles con un degradado de colores. En cambio, si nos acercamos al borde de la otra figura, vemos que el borde siempre está perfectamente definido. ¿Vale? Esta es la razón por la cual lo que nosotros utilizaremos serán este tipo de figuras. Figuras vectoriales, donde si además cogemos el segundo tipo de cursor, este de aquí, vemos que cada extremo es un nodo, ¿vale? que decide unas coordenadas y que de hecho podemos cambiar. Veis que podemos desplazarlo, incluso os avanzo que podéis coger la curva o la línea, en este caso, convertirla en una curva y podríais darle la forma que queráis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!